Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres de chocolate de leche? ¡De leche! ¡Oh! ¿No me puedes dar de los dos? ¡Sí! ah bueno ah like a cheesecake gasolina pero ahorita va a llegar y este pues es sábado entonces toca un desayuno en el fin de semana tocar porque toda la semana no la pasamos cocinando la semana no la pasamos Buenas ¿Qué haces, gordo? Tú te estás comiendo los postres en vez de dejar postres para la gente, ¿verdad? Tíralo. Y ahí, igual que la madre. Ya en el gimnasio tan chiquito. ¿Verdad? No les vayas a dar a Maxi Frankie. Look, he has it all the way down. They're going to go take it from him. Julie. Les iba a grabar todo lo que hicimos para que me pidieron de postres y ya. Ya envolvimos todo. Churro, cheesecake. Ah, aquí hay unas fresas con crema, uno de plátano. Plátano con esas galletas y ahorita los estamos envolviendo. Hay un calambre en la espalda. Un calambre en la espalda. Esa truquita. Muy buenas tardes, muchachas. No les vía, no les vía grabado porque yo les iba a grabar todo lo que estaba haciendo ahora. Todo el día estuve en friega. Todo el día. Todo el día. Les enseñé que iba a hacer unos postres, pero no sé si les dije y si les dije, pues déjales, les vuelvo a decir otra vez. No cuesta nada que me vuelvan a oír. La patrona del bombón me pidió unos postres. Ella siempre va a las fiestas que hemos hecho ahí a la casa y le gustan, no sé si le gustan las fiestas. Me gustan las fiestas. Me gustan las fiestas. Me gustan las fiestas. Me gustan las fiestas. Le gustan los postres que hago y entonces me pidió que hiciera unos postres. O hice un churro cheesecake, hice un flan de cheesecake, hice fresas con crema, hice un pudding de plátano con galletas de esas vanilla wafers. Kuki hizo unos chocolate covered pretzels y de Rice Krispies. Entonces nos pusimos bien ocupadas y más yo. Duré todo el día y desde bien temprano y ya son las siete y media, acabé como a las seis. Llegó el bombón de trabajar. Yo estaba ahí todavía en friega. Se puso a cortar el zacate y yo todavía estaba ahí en friega. Oh my goodness, me está viendo la cintura. Pero tuvimos, se lo íbamos a llevar ahora a su casa. Pero dijo que mejor aquí donde trabaja el bombón. Entonces, le hablé y que estaban en la Menards y ahorita ya vienen acá para levantarlos aquí. Que porque andan aquí, ellos de todos modos les están haciendo un trabajo aquí en un edificio que tienen. ¿Lo van a empezar a usar o algo? Ahí están agarrando gente del que me da trabajo. No, mejor a Kuki. Yo no quiero trabajar. No quiero trabajar. No quiero trabajar. ¿En el mundo se ajusta a la truck? Ya. Kuki va a ser mecánica. Y luego de aquí, creo que después vamos a ir a a Buffalo Wild Wings. ¿Qué estás aquí en Buffalo Wild Wings? Pues a ver qué. A ver si no se tarda mucho. ¿Por qué? Si apenas llegaron, no lo primero. ¿Sí? Sabe. Oh, tú como sabes. Estoy pensando en los postres y me acabo de saborear uno de los postres. El de plátano. Me he quedado con un vasito yo. Le hice 20 vasos de eso. Le hice como otros 20 corté el flan en pedazos. Lo puse cortadito. ¿No? De estos de los cupcakes. 20 de churro cheesecake. 15 de los pretzels y los rice krispies. Como 10 fresas. Oh, las fresas también. Chocolate covered. Strawberry. Esa las hizo Cookie. Pero ocupamos la máquina. Está mucho más fácil esa máquina. La señora dice que la venden en la Walmart. Le dije yo fui. No, la tenía. Pero sí, sí la ocupamos. Ay, no es que ya se está poniendo frío con el aire. Es que la Jasmine es bien sudona. A ella le da bien mucho calor. Esa es una señora. Pero hay una señora está haciendo el roofing aquí. Déjenles muestro. Miren. Es una... Ay, me va a ver que la grabo. Me va a ver que la grabo. Ya casi me cachaba. Nomás por enseñarle a ustedes. Es que estaba volteada y... Y mira... Parece que me ha dado la vuelta en la plaza. No, pero parece que tiene... No, ya está señora, la señora. Mirenla y no tiene miedo, no. Sí parece como de 60 y se para como si nada. Pero ella al bombón dejaron todas las trocas a medias. Todas esas trocas tienen alineadas. No, ya están. Ya están, ya nada más para que la levanten. Esta ya creo que va a quedar atento en la cojilla. Oh, esta también está. No, pues, vamos aquí a esperar. Ya, las limpio porque no se han bañado cochinas. se vea que así. Después de esperar como dos horas, no es cierto, una hora. Oh, venimos aquí a comer la nana y el chino. Ahí están, Irene, ahí está su carro. ¿Ven qué es ese cojetillo que está aquí derechito? No se ve en la cámara. Sí se ve? Sí, sí. Estás chino, ¿verdad? Sí. Ay, no. Una espera. Ya van a, ¿qué son las ocho y media? Oh, my God. Son como las ocho y media y nosotros no vemos ni. Bueno, vamos a comer. se me olvidó olvidado enseñarles cómo le quedó el jardincito al bombón. Así es como lo quería hacer. Y por acá quiere ser una... ¿Cómo se le dice eso? ¿Ah? ¿Banfire? Yo le pregunto al bombón cómo se dice. Me lo dice en inglés. No, yo sé cómo se dice en inglés, no en español. Bueno, para poner lumbre. Quiere ser uno en el medio y luego hacer un caminito para llegar acá con piedras y como de este ladrillo, el caminito. Y luego acá para hacer la... un bonfire en esta ruedita. Ayer estuvieron aquí los niños de Yeya y pues sus juguetes. Ahorita llegamos de la tienda. Hoy no voy a dejar que vean al bombón, nomás su pie. Compré un McDonald's a las niñas. Y hoy ahora es lunes. Vamos a hacer una carne asada y lo... Tuve que comprar unas cosas en la Aldi. ¿Cuál? No, yo creo que está atrás. ¿Verdad? Ahorita la agarra. Ahí anda el bombón alistando la parrilla porque hoy por acá es lunes. Es Memorial Day y pues no trabajó él. Bueno, no trabajan mucho. Oh! Está cayendo muchas plumitas blancas, no sé si se ven. Y me entró uno ahorita en la nariz y eso de la mañana. Este, bueno, entonces acá se acostumbra hacer una un barbecue, carne asada, lo que sea. Y es lo que estamos, lo que vamos a hacer. Ya está todo preparado. Ahorita son las cuatro. Van a llegar nuestros amigos al ratito. Ya los han visto aquí por este canal. Y a Caro y a Ricardo y a Mía que al ratito vienen y pues aquí andamos preparando. Mi papá ya puso ese elote. Es que él quiere un elote. Pues ya saben, la cebolla para limpiar la parrilla. ¿Quién inventaría eso? No sabes si se limpia o no. Está bonito el día. En la mañana estaba haciendo frío, pero ahorita ya está bonito. Muchachas, no vayan a pisar el zacate que mi papá perdió sus dientes. Estamos buscando los dientes de mi papá. Si los ven, nos avisan. No, señor. Ahí tienen que estar. Ahí está el caminito. Buscan el caminito. Miren. No me van a decir que esta no es una delicia, Irene. No, no, no vean el bombón. Oh, me voy a sacar la mostaza y la cecha. No, 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 que no te vean. Y los elotes acá. Y por los dientes de mi papá, pues, no aparecen los dientes. no están en tu paquete. ¿Están en tu paquete? Este de sandía. Este de guacamole, pero tiene una sopa fría de macarón. Y pues, no, no, no se ven los dientes del señor Arturo. You're dumb. I swear, you're dumb. Say hi to the vlog. Hi, ¿y? ¿Dónde está la lombra? ¿Dónde está la lombra? ¿Dónde está la lombra? colombiano? ¿De colombiano? ¿De Ecuador? ¿No? ¿Colombiano? 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 Yeah, I am. Ahorita venimos aquí a una tienda de segunda? ¿Será? I think so. I hope it's open. Ah, sí, ok, push. It says push, I iba a tratar de abrir la otra. Es que vamos a ver qué tienen aquí. muchas cositas aquí, bien baratas. Look at that one, $70. That's not bad. Mm-hmm. ¿Señor de esto, Johnson? Hey. Oh, Sonic. A ver, vamos a ver qué más tienen. Oh, look at this car. $140. Not bad. ¿Está bien aquí? $25, $25. ¿What? Jocelyn, ¿Cómo vas a creer que voy a grabar uno de esos? ¡Mendiga! ¡Mendiga! Quería. I'm gonna get you one of these para que hagas el baño. Oh, wow. I'm gonna get a bike over there. No, si tiene muchísimas cosas. I'm gonna get it. Uh, está bien aquí. Vamos a seguir viendo, a ver. ¿Dónde quieres ir ver o sin ponerle en drive? ¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenido a todos otra vez. A otro día más. Este, esto lo voy a juntar con otro, con lo que ya había grabado hace, el otro día fui a una, fuimos a una fiesta de la hermana del bombón. So, ahí van a ver ella que está bailando y después el bombón con su, su hermana y sus sobrinas. Hijas de otra hermana. Entonces, ahí estaban bailando. ayer fue Memorial Day. I always get confused with Memorial Day and Labor Day that's on September. Y pues ahí estábamos, no íbamos a hacer nada, esto fue último momento, hicimos una carnita sada y necesitamos a nuestros amigos, nos la pasamos muy bien, muy relax. Nosotros ya no somos de party-party, entonces nos gusta todo bien relax. Are you going to get anything or no? I can make a turn right here. Este, y pues sí, nomás estábamos ahora es martes porque ayer pues fue lunes, nadie, mucha gente no trabajó y man, hora en la mañana parecía parecía lunes, en verdad que sí, parecía lunes, no me quería despertar, yo no trabajo pero pues llevo a Jasmine al trabajo y luego como ella anda apurada le hago su lunch, me dice que le haga desayuno y I didn't want to get up, I didn't want to get up, no me quería cocinar ni nada, le texteé y le dije Jasmine, mejor te llevo a comprar algo, dice ok, y no dije no, I have to get up anyway, le dije no, yo te hago algo, dice ok, y luego ahorita pues ya andamos yo y Kuki doing adult stuff, doing mom and daughter stuff, fuimos ahorita a la segunda que ya me había dicho Yeya de esa tienda, le compré algo al bombón para que ponga sus cachuchas porque el closet ahí con nosotros está bien chiquito, el bombón tiene demasiada ropa y zapatos y tenis y todo, ya no, ya no cabe nada ahí y pues sí, nomás que ahorita la Kuki tiene hambre o le voy a ordenar algo bueno, aquí andamos shopping estamos comprando algunas cositas y me gustaron estas para cuando vayamos a acampar los voy a guardar para cuando vayamos a acampar no me las voy a poner y acá andamos viendo a ver ya tiene rato que la Kuki y yo llegamos de la calle ya tiene mucho rato llegué y hice un pollo lo sazone oh my god está bien está bien bueno pero mi papá ahora se salió a comer con un primo mío el bombón nada más me pidió huevos en chile y las muchachas y yo vamos a comer ensalada porque ya no teníamos ganas así de comida no hay días de que dicen ay ya estoy cansada de toda la comida a veces eso nos pasa y siempre hago algo como una ensalada algo no muy pesado entonces nos vamos a comer una ensaladita y es lo que se están preparando las muchachas y acabo de llegar de oh les estaba diciendo ya teníamos mucho rato la Kuki y yo que habíamos llegado de la calle vine y hice lo que tenía que hacer y luego me fui a Jasmine a su trabajo ahora fue su primer cheque de nosotras ya tengo dos el del bombón y de Jasmine no es que se equivocaron porque se lo tenían que dar el viernes pero no sé qué pasó bueno sí sé qué pasó pero no se lo dieron hasta ahora su primer cheque eso nada más fue dos días pero es un realmente buen cheque y y está excited para el cheque de este viernes que es una semana full entonces estoy excited también ¿sabes? cash app mi cash app vero en vlogs este y ya pero déjenles enseño lo que vamos a comer ¿a poco no se ve buena esa ensalada miren como te ha nublado afuera y no he prendido la luz aquí adentro se ve bien oscura sorprendí la luz pero miren se ve bien buena y ahorita me voy a preparar el mío voy a cortar un pedazo de pollo ok oh my god it's so good y está picoso el pollo porque yo le puse crushed red peppers so le voy a poner esta me gusta mucho el thousand island mix con el ranch en las ensaladas provechito a todos los que van a almorzar comer o cenar y oh my god y 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 Gracias.